Listo. Buenas tardes compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre el hair bleed, que es el desangrado de corazón, una vulnerabilidad informática. Mi nombre es Eric Jaimes. Y yo soy Josué Torres. Esta vulnerabilidad se dio a conocer el 7 de abril del 2014 y fue dado a conocer como un fallo en la biblioteca criptográfica de OpenSSL, particularmente la rutina que implementa el hair bleed. Dada esta base instalada en OpenSSL y lo sensible de la información que expone al atacante, este puede ser uno de los ataques con mayor impacto registrado. Recordamos o mencionamos que OpenSSL es una de las bibliotecas más usadas en cuanto a software de encriptación. Por lo general se utiliza casi un 66% desde que se dio a conocer la vulnerabilidad en 2014. En ese entonces había una encuesta de que el 66% de los servicios en red y de los servidores utilizaban este servicio de encriptación. El protocolo SSL TLS de seguridad de comunicación es privada a través de internet para aplicaciones como servicios web, correo electrónico, mensajería, instantánea y algunas redes privadas virtuales. Es por eso que esta vulnerabilidad presenta un gran problema para la seguridad informática. Como se ha probado en algunos servicios desde la perspectiva del atacante, atacan desde afuera sin dejar rastros, sin usar ninguna información o credenciales privilegiadas. Se pueden robar claves secretas utilizadas para nombres de usuarios y contraseñas, mensajes instantáneos, correos electrónicos, documentaciones críticas de negocio. En realidad se roban cosas como muy pequeñas, pero vamos a ver más. O sea, muy pequeñas, pero que tienen un valor importante. Vamos a ver por qué pasa eso más adelante. El error de la implementación de OpenSSL en la extensión de Herplit en TLS es un protocolo de seguridad de la capa de transporte y se le conoce como RFC 6520. Cuando se explota, se conduce a la pérdida de contenido de memoria del servidor al cliente y del cliente al servidor. ¿Qué es lo que lo hace tan único? Los errores en un solo software o biblioteca van y vienen y se corrigen con nuevas versiones. Sin embargo, este error ha dejado una gran cantidad de claves privadas y otros secretos expuestos al internet. Teniendo en cuenta la larga exposición, la facilidad de explotación y los ataques que no dejan rastro, esta exposición debe tomarse con bastante seriedad. ¿Cómo trabaja? En palabras simples, dos computadoras que se comunican y envían información de un lado a otro, envía un bloque de información, lo recupera. Por ejemplo, una comunicación se transmite de X datos y un hacker puede enviar X datos al pirata informativo, recibirá los datos nuevamente. Los X datos los recupera y así obtiene los datos privilegiados, que en este caso serían las cuentas, las claves, información. El hairpid se traduce como un latido, un latido del corazón. Y este latido se utiliza normalmente en la criptografía del SSL TLS, en lo que se traduce en una comunicación cliente-servidor. El cliente manda una, el protocolo automáticamente manda una copia de la información que se está mandando. Y de acuerdo al tamaño de esa copia, es como se verifica si fue exitosa la comunicación o se produjo un error. Es ahí donde el atacante puede aprovecharse, infiltrando un bloque de información tipo parásito, para que en la comunicación se verifique que hubo una comunicación exitosa y el atacante pueda hacer una copia exacta de la comunicación que se está mandando y pedirle al cliente o al servidor otra copia donde ya pueda pedir la cantidad necesaria de memoria. En este caso, puede pedir incluso hasta los 64 kilobytes que tenemos de memoria sin dejar ningún rastro y obteniendo así toda nuestra información en un solo hairpid o en un solo latido del corazón. Al final, eso permite a los atacantes espiar las comunicaciones, camuflajeándose como usuario, como servidor, y hacerse pasar por ellos para intercambiarla, bueno, para robar la información. Mientras, bueno, desde 2014 hasta ahora, mientras que la versión más vulnerable de OpenSSL esté en uso, se puede abusar de ella. Se ha lanzado OpenSSL fijo y ahora debe implementarse. Los proveedores y la distribución del sistema operativo, los proveedores de dispositivos y los proveedores de software independientes tienen que adoptar la solución y notificar a los usuarios. Los proveedores de servicios y los usuarios deben instalar la solución a medida que esté disponible para los sistemas operativos y los dispositivos de red que utilicen. Y es que con solo cuatro, y hasta ahora solo hemos visto un par de definiciones y un esbozo muy superficial de su funcionamiento. Pero, ¿cómo es que trabaja de una forma más técnica? Pues, con solo cuatro bytes desencadena un error que puede convertirse en un error, de acuerdo a la información que este error. Las versiones que son vulnerables, de hecho no todas. A continuación diremos qué versiones son las vulnerables y qué versiones están exentas de este error. Estamos de acuerdo que al ser una biblioteca de cifrados, se tiene que estar actualizando constantemente, lo cual permite que los errores se vayan corrigiendo poco a poco. Las versiones que están afectadas serían el OpenSL 1.0.1 a la 1.0.1F y las que no son vulnerables serían el OpenSL 1.0.1G. Esta es una pequeña estructura de cómo funciona el latido de corazón o el heartbeat message. Esta es la manera en cómo se comunica el protocolo de seguridad para que se verifique la comunicación. Es aquí donde nace el error del latido. Es la vulnerabilidad que se encontró. Entonces, ese heartbeat message llega a través de una estructura SSL3 de registro, un componente básico de las comunicaciones SSL y TLS que usan OpenSSL y el código que después, bueno, puedes ponerlo. Ahí está. Los campos claves son SSL3 registro y se da a continuación, o sea, se define la longitud de cuántos bytes hay en el pulso, en el heartbeat message recibido y los datos se convierten en un puntero a ese heartbeat message que se va a enviar. Mientras tanto, dentro del heartbeat message recibido, el apuntador PlayLongLength es el número de bits de la carga arbitraria que debe devolverse. Este PlayLongLength es la longitud de la palabra que se va a enviar o la longitud del mensaje. Vamos a hablar un poco de qué tan extendido es la vulnerabilidad. Al ser OpenSSL uno de los software más notables que se utilizan para el cifrado, la mayoría de los servidores web de código abierto, como Apache y NGINES, los ocupan. Según la encuesta que se arrojó para servicios web en el 2014 de Netcraft, la cuota del mercado cambiaba solo en esos sitios, en esos sitios activos. En Internet supera el 66% de los sitios que ocupan el OpenSSL. Los 4 bytes apuntan al inicio del mensaje o el heartbeat message recibido y la longitud es el número de bytes en el que en este caso de 4 bytes. El mensaje heartbeat message en el mensaje recibido. Dice, mientras tanto dentro del heartbeat message recibido, la longitud de la carga útil es el número de bytes de la carga arbitraria que debe devolverse. En este caso, la carga útil es un byte y la longitud de toda la carga son los... que son 65,535 bytes. Ese sería el... un poco más grande que el tamaño de las 64 kilobytes de memoria. De hecho, el atacante manda un poco más de... manda un... un este... una cadena un poquito más grande para aprovechar y hacer un desbordamiento en nuestra memoria. Así... todo lo que tengamos dentro de la memoria va a ir directo a un buffer. Y ese buffer es el que recupera el atacante. Y a nosotros solamente nos regresaría una cadena con un byte o 4 bytes para verificar que la comunicación haya sido correcta. De hecho, en este pequeño esquema, se puede ver como el play-alone que nos está mandando el atacante ya contiene un poquito más de 64 kilobytes y estaría ya llenando al tope lo que es la memoria, provocando el desbordamiento. Este sería el código del... del tipo de carga útil. Este sería el apuntador. Y es así como... con este pequeño código sería como nos estarían robando la información en el protocolo del... Sí, ¿por qué? En el protocolo de latido de corazón. Sí, porque al final el tipo de mensaje aparece en la variable hbtype y el puntero se incrementa en un byte y la macro n2s se escribe... y ahí se escribe la longitud de los 16 bytes de la carga útil del latido. En la carga útil, la variable incrementa y el puntero en dos. Entonces, pl se convierte en un puntero al contenido de la carga útil. Ya sería como la explicación, creo, del código. En breve, sería que los HIRBIT, un servicio de envío de datos simple, envía datos de hasta 64K en una solicitud. Ese entraría. Y luego digo... El servidor copia estos datos en un buffer y luego se los devuelve como una respuesta. Ahí sería la otra. Copia. La vulnerabilidad es que hay dos campos de longitud en la solicitud. Ahí aparece la otra. Dice... Como la memoria que se asigna es malo, OpenSS se carga como una biblioteca, por lo que tiene su propio montón de espacio, pero comparte ese montón con la aplicación. Por lo tanto, casi cualquier... Ahí sería la otra. Por lo tanto, casi cualquier cosa de la aplicación de alojamiento es un juego justo para ser revelado a través de un HIRBIT. El único requisito es que la información debe haberse liberado en algún momento. Como Maloc usa memoria dinámica, por lo tanto, siempre es la más reciente. El problema radica ahí. Es que Maloc siempre se refiere a memoria liberada. La memoria asignada es casi siempre la memoria que se liberó más recientemente. Lo que eso significa para las claves privadas es que incluso si libera la memoria subyacente, casi siempre se reasignará inmediatamente para algún otro propósito y se sobreiscribirá. Por lo tanto, el servidor puede perder la clave privada justo después de un reinicio, pero no más tarde. El resultado es... Y ahí ya pondrías el corazoncito. El resultado es lo que pueden espiar los hackers con HIRBIT. Cosas que se asignaron hace solo unos momentos. Lo que probablemente no pueda obtener es información estática, ciertamente, porque se usa la función Maloc. Y dice, es una manera excelente de robar contraseñas de inicio o de sesión reciente, pero es poco cobrable que proporcione claves privadas. Construye lo de la... Se construye esto, ¿no? La estructura HIRBIT message de una respuesta con el siguiente código. Y ahí dice, entonces el código escribe el tipo de respuesta al inicio del bufe. Incrementa el puntero del bufe usando la macro S2N. Para escribir la longitud de la carga útil de 16 watts de la memoria, incrementa el puntero del bufe en 2 bytes. Y luego copia el número de la carga útil de bytes de la carga recibida a la carga saliente para la respuesta. Recordando que el atacante controla la carga útil y es bastante grande a 64 kb. Si el HIRBIT message real enviado por el atacante solo tiene una carga útil, digamos, de un byte y su carga útil, la longitud de su carga útil es una mentira, entonces MEMSPI, ahí abajo, leerá más allá del final del HIRBIT message recibido y comenzará a leer la memoria del proceso de la víctima. Y esta memoria contendrá otra información importante como contraseñas, mensajes, inflados, etc. La solución en el parche de OpenSSL es el 1.0.1G. Es esencialmente una verificación de límites utilizando la longitud de registro correcta de la estructura SL3 que describe el HIRBIT message entrante. Esta sería la pequeña parte del código de la solución. Algunas distribuciones de sistemas operativos que se han enviado con una versión de OpenSSL potencialmente vulnerable serían Debian WISI, que es medianamente estable con el OpenSSL 1.0.1E, el Ubuntu 12.04.4LTS, que tiene una distribución del OpenSSL 1.0.1.4-Ubuntu 5.11, el Zen IOS 6.5 con la versión OpenSSL 1.0.1E diagonal 15, el Fedora 18 con la versión OpenSSL 1.0.1E diagonal 4, el OpenBSD 5.3 que igual contiene una versión vulnerable del OpenSSL, el FreeBSD versión 10.0, el NetBSD con versión 5.02, y el OpenSUS con la versión 12.2. Ok. Y a continuación vamos a hablar de cómo se puede arreglar la versión o la vulnerabilidad del OpenSSL. Prácticamente sería un parche en la versión del OpenSSL 1.0.1E, esencialmente en la verificación de límites. Aquí es donde tendría que corregirse el límite de la longitud del HeartBitMessage, con el registro de la estructura SSL3. A continuación mostraremos la parte del código. Aquí tendríamos el apuntador y el incremento, la macro N2S, y aquí es donde se estaría verificando el tamaño. Los límites hasta donde llegaría. Y aunque la corrección del código real puede parecer algo trivial, el equipo de OpenSSL es el experto en solucionarlo correctamente, por lo que se debe usar la versión 1.0.1G o posteriores. Si esto no es posible, los desarrolladores de software pueden recompilar el OpenSSL con el protocolo de enlace, eliminando el código mediante la opción de tiempo de compilación. Aquí también surgió una pregunta de los expertos, que es si debería de eliminarse el protocolo de los latidos del corazón. Por lo general, para recuperar este error, lo único que se debería de hacer es trabajar con versiones posteriores a las vulnerables, ya que la mayoría de las versiones recientes ya contienen una corrección de este problema. También podemos agregar que la... Gracias a la rápida respuesta de la comunidad de internet en el desarrollo de herramientas de detención de líneas independientes, superó rápidamente la necesidad de eliminar los latidos del corazón por completo, siendo así una rápida forma de verificar y de verificar las comunicaciones y la encriptación. Bueno, y como referencia, les dejamos los siguientes links. Se pueden visitar para conocer más acerca del tema. De eso sería todo por nuestra parte. Espero que nos puedan dejar sus dudas en los comentarios o comentarlas en la clase. Y sin problema, nosotros podremos resolverles las dudas que se les surgen. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias. 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 Pues ya, solo sería cortar esos pedacitos, ¿no? Sí. A ver.